Desde un punto del planeta, los corresponsales Sapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Sapsgrupero. ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en la convención ADEM en Mazatlán y no podemos dejar pasar esta visita que realizamos sin entrevistarte, Kenia Lizárraga, parte importante de esta convención como coordinadora también. Pues soy bien contenta de tener ADEM, la junta aquí en Mazatlán, pues es mi tierra y es mi estado. Yo vengo siendo la delegada, no la coordinadora. Aquí los de la mesa directiva son los que lo hacen posible y yo vengo siendo como la infiltrona de este evento. Y como ustedes pueden ver, normalmente siempre es en salones bien chiquitos, en este caso es un salón de dos mil gentes y es la junta que siempre tiene mucho, mucho más gente que viene. Primero que nada, porque Mazatlán está caracterizado como la semilla, en la música regional mexicana y la otra es, pues es un bello encuentro que la gente quiere venir y sabe que hay fiesta y diversión. Y cuando vienes a hacer negocios y aparte divertirte, ¿por qué no quieres estar aquí? A pesar de los problemas de salud, te vemos entera y completa el día de hoy. ¿Cómo? A pesar de los problemas de salud, te vemos completa y entera el día de hoy. Pues fíjate que me cuidé muchísimo, pasé casi exactamente un mes y medio, salí muy poquitas veces, he caminado muy poquitas veces y lo hice por la misma razón, porque tengo un compromiso y hay que estar aquí y lo único ahorita es el solón en el pie, pero tengo permiso de caminar. Entonces, voy a cuya y luego se va a presentar la banda estelar, la banda estrellas de Sinaloa de Carmanizarra. Yo le dije, te voy a traer a mi tío, va entrando, para que lo puedas entrevistar y todo. Y darle las gracias por sus atenciones y porque siempre contamos con ustedes como la asociación. Ustedes es un medio muy importante para la difusión. Que vean los empresarios y todos los artistas que siguen siendo Adén, el único lugar donde nos pueden reunir a todos. Porque el negocio lo haces tú, no lo hace la Junta, lo hacemos nosotros mismos, conociendo gente, acercándonos, negociando, buscando fechas. Pues bueno, agradecerte y muchas felicidades por el esfuerzo, porque estamos viendo los resultados. Así es, lo platicamos, pero ahora está en vivo y a todo color. Muchísimas gracias, Genia. Seguimos en Sapsgrupero. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Sapsgrupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.